En este video vamos a aprender cómo inscribirnos a un curso en la página de Lifting Generation. Lo primero que tienen que hacer es inscribirse en el link que está arriba o bien copiarlo en la parte de abajo. Le dan en la pestaña inscripción. Aguascalientes le toca la región Guadalajara. Con el gerente Alejandro Holguín le dan el link que se encuentra adelante de su nombre. Posteriormente le dan siguiente. Ahí está el formulario de inscripción. En ese formulario lo llenan con sus datos. Aquí ya lo llenamos. Curve, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, correo electrónico. Teléfono de contacto, dirección, fotografía. Aquí en la fotografía pues eligen una que no esté muy pesada. La suben, le dan en la parte de abajo cargar. Se carga. Y listo. Posteriormente le dan a siguiente. Y empiezan a contestar las preguntas que vienen en este formulario. Nos pregunta de a qué pertenecemos. En mi caso pertenezco a Aguascalientes, a la estaca de México, Aguascalientes. Nos pregunta si somos miembros de la iglesia. El nivel de escolaridad. Si estudiamos actualmente. Si tienes negocio propio. Para qué quieres estudiar el curso. Finalmente leen lo que viene ahí. Que es lo que se les va a solicitar. Y mandan el formulario de inscripción. Y ya fue aceptado. Y listo. Ya están inscritos. Si por alguna situación. Les sale. Que hay. Un error. Como esta fotografía. Que les estoy mostrando. Se van a dar cuenta. Porque cuando quieren cargar la foto. No les deja cargar la fotografía. Y luego les. Después de terminar todo el formulario. Les sale. Esta leyenda. Se ha producido un error. Yo tengo varios correos. Y es importante. Que lo hagan con su cuenta de Google. Para poder. Solucionar este problema. Lo que hice fue. Inscribirme. Con otro correo que tengo. Y finalmente pude inscribirme. Muchas gracias por su atención. Y espero les sirva.